Y os planteo lo siguiente. Después del pacto a la catalana en extremis del domingo, ya sobre la campana, el que ha sido investido el que era alcalde de Girona, Carras Puigdemont, apurando hasta el último minuto, un señor que era el número 3 de la lista, porque en ningún momento había salido su nombre como posible candidato. Una decisión, es un sainete que remata varios meses de negociación, un tiro y afloja entre Juntos por el Sí y la CUP, que deja muy mal a todo el mundo. Tú fuera de micrófono nos comentabas cómo queda la CUP, que queda fatal, pues si esto era el 15M, pues instalarse en el sistema golpe de martillazos. Entonces, este modelo catalán, que es apartar a más en el último minuto, a cambio de conseguir una investidura en extremis, puede aplicarse, salvando las distancias, al modelo nacional. Es decir, apartar a Rajoy, buscar un candidato que complazca más al Partido Socialista y a Ciudadanos. Yo creo que si eso se repite a nivel nacional, España tiene que salir de la Unión Europea, porque demuestra que este es un país bananero, porque lo que pasó en Cataluña es una mamarrachada, es un esperpento, y como dijo el propio MAS, dijo, oiga, que lo que no nos dieron las urnas, pues venga, lo arreglamos con una negociación. Pues eso es un golpe. Corregimos. Eso es una negociación. Eso es prácticamente, como no nos gusta, pues venga, un golpe. Total, si nosotros lo arreglamos, lo arreglamos y lo... estos que se llevan la boca hablando de democracia. Lo digo en serio, me parece que, claro, esto es bananero. O sea, falta que venga John Penn aquí y lo ponemos de presidente de la Cámara, le damos al Senado, le damos al Congreso, si ya da todo igual. Si lo que digan los ciudadanos da todo igual, como en Cataluña, pues oiga, si esto lo reproduce a nivel nacional, prácticamente nos deja al nivel de Albania. Entonces, yo espero que a nivel nacional se tengan muchas más miras de Estado, porque lo que hemos visto en Cataluña es, para mí, histórico, pero histórico en el sentido de que es lo más esperpéntico, lo más patético, y es propio de una república bananera. Estamos hablando de cómo, de cómo a últimas horas, dos partidos se bajan los pantalones, porque saben que si van a elecciones los dos quedan fulminados, y dicen, arreglemos esto como sea, como sea. Y lo arreglan con transfugismo. Los que venían aquí a decir que ellos venían aquí a hablar, los que venían a decir, los que nos decían que lo único que importaba era el mandato del pueblo, que no había que rescatar a las personas, y no los bancos y demás, pues ha sido de traca. ¿Qué han puesto? Pues han puesto a un talibán, han puesto, como dicen en Cataluña, a un separatista de estos que pican piedra, o sea, un pata negra. ¿Puedes picar piedra, precisamente? Es una expresión que tienen en Cataluña, es como decir un separatista de pata negra, porque este era separatista desde que salió de la cuna. Es decir, no como más, que separatista de hace dos semanas, o Puyol, que era separatista pero no lo decía para quedarse con el 3%. Entonces, claro, este siempre ha estado en la guerra, este es un pata negra, este cuando habla, habla de verdad, cuando dice que los españoles son unos invasores, se lo cree desde las puntas de los pies hasta las cejas. Que por cierto, los españoles son unos invasores, pero él está casado con una señora que es rumana. Entonces, no sé si tenemos a un matrimonio chichesco en Cataluña que se va a encargar de hacer limpieza étnica en Cataluña. Yo veo muy difícil que el escenario que se planteaba a nivel nacional ocurra, porque en Cataluña no había una mayoría en diputados alternativa a cualquier otra cosa que fuera la suma de las opciones independentistas. Comentabas, es que esto es un sainete lo que ha ocurrido. Es que yo creo que el sainete lleva ocurriendo muchos meses. Yo lo digo por Pedro Aluís, un poco por el enconamiento Rajoy-Pedro Sánchez, por hacer de esto una cuestión personal, prácticamente, ¿no? Es que yo no creo que sea personal. A Jorge el PSOE se dice, bueno, nos cobramos la pieza de Rajoy a cambio de una figura más liviana, no sé cómo calificarla, nos absteremos y posibilitamos un pacto de 24 meses de gobierno, a tres, con una figura, un presidente del gobierno del PP, pero que no sea Rajoy, no lo sé. Quizá esto puede darle alguna idea, puede facilitarlo. Yo creo que no, porque de un paso al lado, como dicen en Cataluña, Rajoy, con otra figura... Es que las circunstancias son muy diferentes, porque, insisto, en Cataluña no había otra opción que no fuera una suma de diputados o independentistas, y el problema estaba en el nombre. En el caso de España, el PSOE sí puede articular una mayoría. Sí, pero estás reduciendo la cuestión a una cuestión meramente aritmética, ¿no? Es que en parte... Y en lo aritmético te estás planchando los principios... No, 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 perdona. Yo creo que lo primero que he dicho nada más empezar el programa, el PSOE se presentó a las elecciones con un mensaje muy claro en su política de pacto, es que era con quién no. Y a partir de ahí se puede plantear todo, pero sabiendo con quién no. Y evidentemente no creo que sería un fraude a la ciudadanía, y en especial a la gente que ha votado, al Partido Socialista, que apoyáramos a un partido político en el cual llevamos cuatro años haciéndole una posición muy dura, planteando recursos de inconstitucionalidad, porque ha aprobado verdaderas medidas de regresión de derechos sociales. Y ahora planteas el tema de Cataluña. Es que, empezando desde el inicio, Junts Pelsi, ¿qué es Junts Pelsi? Junts Pelsi era una coalición que se presentó a las elecciones sin programa... No, pero antes de ir ahí, ahora entramos en Cataluña a fondo. Te lo digo porque yo no sé si... Que hay que criticar a Pedro un poquito más. No, 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 no. Te lo digo porque hoy publica un artículo muy interesante, se autopublica el artículo el presidente del día del país, a que mucha gente sigue en sus postulados e insinúa todo esto. Entonces, claro... También insinuaba que Ciudadanos tenía setenta y tantos diputados. No, eso era una encuesta. No, bueno. Eso era una encuesta. Entonces, el otro día hablábamos de un editorial, de ese periódico que te gustó, y hoy el presidente firma, Juan Luis Cebrián, y es un artículo que insinúa todo esto. Y, por tanto, se han encendido algunas luces en algunos sitios, ¿no? Nos llega. Entonces, conviene seguir esa estela. Te lo digo por eso. También el diario del país dijo que Sora ya estaba acabada, y en una crónica de Javier Casqueiro, y finalmente luego acabamos con la operación Meninas y demás. Bueno, que no quiero... Yo no quiero nada, entonces ahora... Pero bueno, yo no quiero nada. Le digo porque es la historia reciente, y es verdad que el otro día te dije que el editorial del país me había gustado, y había añadido, hacía mucho tiempo que no me gustaba un editorial del país, que siempre últimamente tenía unas estrategias... No, digo que este señor se ha mojado hoy con su firma, ¿no? Bueno, y ahora vamos a Cataluña... Vale, lo mismo que cuando simulaba, porque no era una encuesta, era una simulación, cuando hacían simulaciones, y lo ponían en un titular, ¿eh? Diciendo ciudadanos a media décima de superar al PSOE. Entonces, bueno, vale. Sí, pero sí es verdad que ese editorial del diario El País y finalmente esa presión que hizo todo el grupo Prisa con los videoblogs de Gabilondo, con los editoriales del país y alguna que otra información, tuvieron mucha presión para ganarle el camino a Sánchez. Y eso quiere decir que todavía Prisa en el PSOE todavía tiene mucha influencia. Pero aparte de que el PSOE dijo muy claramente que no iba a apoyar al Partido Popular, de verdad creo que las circunstancias políticas son muy distintas en Cataluña. Comentaba la aritmética electoral. Es que en un sistema parlamentario, dejando bien claro con quién no se va a pactar, las mayorías y minorías parlamentarias cuentan a la hora de hacer unas negociaciones u otras. ¿Qué pasa si yo te digo que yo veo menos contranatura pactar con PP que con Podemos? Es que yo no estoy de acuerdo. Y es que los votantes y la fluctuación de votantes no te dice eso. Porque es que una cosa es, fíjate, una cosa es que yo diga no Rajoy y otra cosa es que yo diga no PP. Porque cuando yo digo no PP le estoy diciendo no a la mayoría del país. No, me estás diciendo que no al 28%. Bueno, pero esa es la mayoría. Si tú coges la suma de votos, no de diputados, votos, PSOE, Podemos, Izquierda, Unidad, PP, Ciudadanos, suma casi un millón de votos más... Vamos a hablar con la aritmética, o sea... No, claro, ya, ya, pero también tú respondes a una voluntad popular. Claro, pero fíjate, yo aquí no estoy defendiendo a nadie, pero yo lo que veo es lo siguiente. Lo que ha pasado en España en los últimos 40 años es responsabilidad de los dos grandes partidos, PP y PSOE. ¿De quién sería la responsabilidad óptima en un escenario óptimo de recomponer esto? Bueno, de esos dos actores que saben cómo funciona la política, que saben cuáles son los remedios que habría que aplicar, y que además tienen el interés mutuo de sobrevivir la coyuntura. La coyuntura que están viviendo es una coyuntura perniciosa para ambos partidos, y donde yo veo que el partido con mayor probabilidad de perecer, perecer de volverse Acción Democrática o volverse APRA en Perú, es precisamente PSOE, y te nombré dos partidos socialdemócratas, que en su momento no supieron ver cómo, por supuesto, cada uno en su contexto distinto, cómo manejar situaciones en las cuales había unos reclamos sociales muy pertinentes que no fueron atendidos, y tú no ves en el discurso de Pedro Sánchez una preocupación por lo que ese, lo que sume Ciudadanos, PSOE, demás, reclama en términos de antisistema, de antisistema no, de antibipartidismo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, si yo tuviese la oportunidad, si yo fuese Pedro Sánchez, ¿no?, y quisiera salvar, no solamente a mi partido, sino que además quiero salvar el status quo en términos de lo que se sabe que maneja bien España en el último tiempo, yo buscaría la manera de acercarme al PP, por supuesto, exigiendo lo que hay que exigir. Rajoy lo dijo el otro día, tú lo mencionaste, es la cuestión de que él estaría de acuerdo con la modificación de la Constitución, y en eso está de acuerdo Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué es lo otro en lo que habría que estar de acuerdo? La cuestión laboral, bueno, ¿cómo se hace? Porque eso no es solamente... Está de acuerdo en hablar, en sentarse a hablar después de llevar cuatro años no queriendo, pero bueno. Bueno, pero es que los momentos son los momentos en política, y tú lo sabes, o sea, no es... Ahorita te digo que sí porque nos conviene. Tenemos un nuevo Rajoy ahora. ¿Ah? Hemos tenido un Rajoy en mayoría absoluta durante cuatro años, que aquí no se pacta nada, ahora tenemos otro. Y a lo mejor Rajoy está en disposición de decir, bueno, no soy yo, es pulano. Y eso también hay que estudiarlo dentro de la posibilidad de la política. O sea, yo lo que veo, retomando lo que dijo Luis de los países bananeros, que cuando la cuestión se lleva a posiciones principistas, donde estoy dejando de lado una problemática que afecta a los españoles, y lo que estoy es aferrado a los principios, entonces ahí es cuando la gente dice, bueno, pero este señor sigue sin estar en sintonía conmigo, y si no está en sintonía conmigo, lo despacho. Sí, voy a coger tu línea... Te estoy hablando de Venezuela, de 1993. Sí, tu línea argumental. Sí, pero creo que la estructura social del país, de verdad es un poco distinto a lo que, bastante distinto de hecho, a lo que puede ser la estructura social, más de ese momento, pero de los países latinoamericanos. Porque si tú miras la fluctuación de los votantes, hacia un partido o hacia otro, la fluctuación entre el PP y el PSOE no es mucha, de hecho es muy poquita, muy poquita, es decir, muy poca gente que vota al PP se va a plantear votar al PSOE, y muy poca gente que vota al PSOE se va a plantear votar al PP. Pero antes sí. La mayor... No, no, antes tampoco. Claro. Antes tampoco. No, 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 no. Antes tampoco. No, 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 no. El PSOE ha perdido votos por la izquierda. La mayor parte de los votos no los ha perdido por el centro. Debe haber un estudio de valores de España, asociado al Estudio Mundial de Valores y cosas de esas por el estilo. Y te sorprendería encontrar que esta cuestión del continuo izquierda-derecha no afecta a todo el mundo. Es como el problema del aborto, ¿no? Hay gente que está en favor del aborto, hay gente que está en contra del aborto. Pero en el medio está la mayoría. Que, bueno, depende de la circunstancia. Yo diría que no, pero bueno, dado que... Y en este asunto de la izquierda y la derecha te vas a encontrar la misma cuestión. Si tú piensas que todo elector que va a un proceso electoral va por una posición ideológica... No, claro que no. No, la gente va por una oferta electoral y va por cómo se comportó la persona que estaba ahí. Bueno, no, por una oferta o para querer producir un resultado. Me explico, y esto me lo han dicho muchos electores a mí, de voto a Podemos, y es que muchos, ¿eh? Voto a Podemos para que el PSOE cambie o para que el PSOE pague los errores de los últimos dos años de Zapatero. ¿Por qué gana el PP las elecciones anteriores con la facilidad que las gana? Porque el voto del PSOE se hunde. No porque el voto del PP suba mucho. El PP saca prácticamente los de siempre. Los de siempre, los que se iba teniendo siempre. Sus 10 millones y medio, muy respetables, pero eran los de siempre. ¿Y a dónde fueron a parar eso? Los del PSOE. Dos millones a la abstención, un millón más o menos a Izquierda Unida, 800.000 a UPDESI. Hay estudios donde esto se muestra, claro. El voto de Podemos, ¿de dónde proviene? Proviene de la abstención, en gran parte hasta votantes que votaron por el PSOE 2004-2008, pero no votaron por 2011, de Izquierda Unida, y votantes socialistas de 2011. Lo que quiero decir con esto es que yo estoy convencido que si hubiera una votación entre votantes socialistas, saldría a pactar con Podemos, como muestran todos y cada uno de los estudios demoscópicos que he podido ver entre votantes del PSOE. Obviamente, lo que me estoy diciendo es que normalmente... ¿Y qué porcentaje es ese? Hay una cosa que es evidente, y es que, y es verdad, es decir, hay que tener en cuenta que un pacto del PSOE con el PP al PSOE en las próximas elecciones lo mata, o sea, pasaría con las CUP y demás. Yo creo, me estoy poniendo... ¿Cómo le pasó al PSOE? Me estoy poniendo en la piel del Partido Socialista o del votante socialista. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un votante socialista que... el votante socialista clásico no quiere saber nada con el Partido Popular. No quiere saber nada. O sea, no le digas ir a pactar con el Partido Popular porque no quiere. Entonces, es evidente. Eso es lo que quieren. Vamos a aferrarnos a estos. ¿Dónde está escrito eso? Vamos a aferrarnos a estos. ¿Pero cómo que dónde está escrito? Vamos a aferrarnos a estos. La palabra que más daño nos ha podido hacer es PPPSOE. ¿Por qué Podemos repite PPPSOE? ¿A quién hace más daño la palabra PPPSOE? Al PPPSOE. No le hace daño. Al que ha hecho daño esa palabra, y muy usada, muy bien mediáticamente, ha sido al PSOE. Ha sido al PSOE. Y por eso sí. ¿Por qué el Podemos está agitando todo el santo día la bandera de ya verás cómo habrá una gran coalición? Porque saben que eso les favorece a Podemos, les favorecería electoralmente. Porque parece ser que la UDEF, que es la unidad de delincuencia económica, ¿no? Isaac, investiga este asunto. Parece ser que a través de... Es un empresario, el de Hispantv, entre otras empresas... se llama Mahamud Alizadeh, Asimi, Hispantv, que no me salía el nombre. Un entramado societario a través de varias empresas pantalla, a través de diferentes países para despistar la entrada de dinero a España. Sabemos que Pablo Iglesias empezó en este mundo de la política haciendo televisión a través de la tuerca, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y el dinero llegaba no sabemos muy bien de dónde porque la tele no se hace gratis. Es un negocio muy, muy caro. Todo esto cuesta muchísimo dinero, no es como hacer radio, que es otro medio mucho más barato, y la tele cuesta mucho dinero y conseguir la salida al aire y el transporte de señal es muy caro. Y esto, ¿quién lo paga? Bueno, pues parece que se ha ido tirando, 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 y ha trascendido justo en este momento, cosa que analizaremos también, el por qué en este momento trascende esta noticia, que se ha venido teniendo un rastro de dinero procedente de Irán, cosa que tampoco es descabellada porque este canal es de capital iraní. Bueno, es que lo de Hispantv ya se sabía, que fuera Apache era un programa que estaba subvencionado por el régimen iraní en Hispantv, que es una televisión de fondos iraníes, sí, lo que pasa es que ahora lo que la UDF está investigando es que al parecer este empresario habría creado una empresa nueva, Adhok, donde se habrían hinchado facturas para de esa forma financiar directamente y de forma ilegal a Podemos y se le habrían dado hasta 5 millones de euros. Ok, Diario habla de 3, el Confidencial habla de 5 millones de euros. En cualquier caso, la UDF está detrás de la pista. Es un método muy de manual. Claro, de manual. De dinchas facturas falsas y darle dinero negro a esta gente para pagar mítines, etcétera, etcétera, y sueldos a esta gente. Eso es. Muy de manual. Y es algo que se venía, yo creo que el run run en los medios, hacía mucho que estaba, en los digitales, incluso algún programa de televisión de algún compañero ya hacía un año que había hecho alusiones al tema y se sabía que había algo raro en Forapache y en Hispantehue. Bueno, pues parece que un año después la UDF está detrás de la cuestión y que en breve podríamos enterarnos de cómo se ha estado financiando Podemos. Pero fijaros, hay una foto histórica, no sé si la recordáis, la de Amadineyá y Chávez. Nos faltan Monedero y Pablo Iglesias en la foto. Es decir, poco a poco el circulito se va cerrando porque claro, las relaciones y aquí José Vicente seguro que lo sabe, entre Irán y Venezuela tampoco son baladíes ni hay que desperdiciarlas. Es decir, tenemos que Podemos y a mí esto es lo que me parece gravísimo, podría ser un partido financiado con dinero extranjero para destruir y subvertir la democracia española. Cuando aquí avisábamos que Podemos no era una fuerza política como el resto de fuerzas políticas parece que poco a poco se nos tiene que ir dando la razón. Que esto es un proyecto que va mucho más allá. Hay servicios de inteligencia que estaban ya hace tiempo preocupados por Podemos más que por Venezuela por el tema de Irán, por la financiación iraní y yo creo que poco a poco nos vamos a ir enterando de muchas cosas y más en este momento en que quizá interese sacar a la luz lo que es Podemos para evitar quien sabe el ascenso al poder. Más que haya un ilícito en la actuación con esa trama que indaga la UDEF a mí me parece que es interesante que se sepa este tipo de cuestiones este tipo de vínculos para que la gente la gente que a lo mejor no tiene por qué estar en el detalle de las cosas sea consciente de cuál es el nivel de relación que un partido como Podemos mantiene. Es decir, se está viendo beneficiado, subvencionado por un régimen que ejecuta a personas de una manera absolutamente cruel que sojuzga a la mujer y que evidentemente no cumple los más mínimos parámetros no se ajusta a los más mínimos parámetros de higiene democrática o de estándares democráticos. Y en ese sentido yo creo que es interesante que en un momento como en el que estamos en el que Podemos parece el gran redentor de la democracia española pues la gente sepa de qué se nutren y cuáles son sus compañeros de viaje. Ayer mismo aquí estaba en esta silla sentado Luis Lorente que es un extraordinario tertuliano y buen compañero de tertulia que es un joven chaval de juventud socialista y concejal de distrito del partido socialista y con muy buen criterio expone con mucho con mucho acierto muchos argumentos de parte del partido socialista algunos con mayor residencia que otros pero en general tiene una línea argumental muy acertada y una de ellas ayer exponía apúrate José Vicente tú que estás a diario con nosotros decía que el régimen de Irán jamás la izquierda podría apoyar determinados regímenes entre ellos el iraní porque de una forma arbitraria e injusta ahorcábamos sexuales de grúas en la vía pública etcétera etcétera de una forma clara y sin cortar visadas la televisión de Pablo Iglesias y ya está por ver si finanza su partido ¿dónde está la frontera? El que quiere investigar un poco va a conseguir a Maduro refiriéndose a Podemos como el partido chavista de España nuestro partido en España porque es una práctica y ha sido una práctica por supuesto ordenada desde La Habana que Venezuela financiara proyectos políticos en distintos países que llevaron al poder a Hugo Morales que llevaron al poder nuevamente a Ortega en Nicaragua Correa en Ecuador a Bachelet en Chile a Cristina Kirchner en Argentina financió también a la señora Dilma Rousseff en Brasil todo ese dinero que los venezolanos no vieron y que hoy carecen de fue dinero y mucho dinero de este también vino a España y hay un estudio que vincula a Hugo Chávez con Alma Dineyat para lograr una triangulación con Argentina y que el dinero que Irán le iba a dar a Argentina por unos ciertos servicios en realidad los diera Venezuela bueno pero entonces ya viene ahí está la otra parte de la triangulación yo entrego dinero aquí y en Sudamérica y tú entregas dinero allá en Europa cuando se empieza a investigar el flujo de dinero del gobierno venezolano hacia inversiones de carácter político de exportar la revolución cubana es que nos vamos a dar cuenta de todo lo que se ha hecho con el dinero de los venezolanos como ese dinero se ha usado para financiar abiertamente partidos políticos con proyectos claramente afiliados asociados a la línea del partido político venezolano y de la orden cubana entonces no es casualidad que aparezca entonces ahorita Podemos en este momento siendo financiado por Irán si lo vinculamos a el favor que le hizo Chávez de entregarle dinero a Argentina por la cuestión de transmitir conocimiento sobre cuestiones nucleares no necesariamente bombas pero si asuntos nucleares donde en Argentina hay un avance importante y por echarle tierra al asunto de la explosión de la mutual israelí en Buenos Aires y bueno la contraprestación de esta cuestión es bueno tú ve cómo haces para ayudar a estas personas que bueno es claro que han sido abiertamente financiadas por el gobierno venezolano de hecho todavía hay una persona en el gobierno venezolano el que yo digo que es el ministro de economía en la sombra de Venezuela el tipo que dice que hay que mantener el control de cambio porque ha sido exitoso yo quiero saber cuál es la definición de exitoso de ese señor se habrá forrado se habrá forrado habrá tenido mucho éxito Alfredo Serrano cuando uno busca su vinculación con el CELAC se da cuenta de que el CELAC es una institución de Podemos abierta en Venezuela entonces ahí vuelves otra vez a ver cómo los dineros de las fundaciones se convierten en dinero fresco para actividades políticas y eso pasa esto es algo que la fiscalía la UDEF lo jurídico debía estar investigando pero a mí me parece muy interesante que estalle justo en este momento esta historia de Podemos primero porque estos son los señores de las reinas magas los señores de las reinas magas resulta que están financiados por los que cuelgan de las grúas a los homosexuales en Irán yo creo que esto llega mucho más fácil al común de los mortales y de la calle que las financiaciones que voy que vengo con el dinero que además yo no tengo hablo de la gente de la calle no es que son populistas el populismo no es de izquierdas ni de derechas es populista y por tanto agarran dinero donde sea pero también una cosa es que decía antes decía antes José la izquierda que decía Luis Lorente es que la izquierda jamás puede pactar con regímenes como Irán bueno ni la derecha civilizada tampoco bueno pero vamos a ver en primer lugar nadie debe efectivamente pactar pero luego es que hay una hipocresía en la nuestra denominada izquierda yo quiero recordar aquí que la hipocresía más no solo de Podemos que el partido socialista obrero español es el único partido de Europa que sigue teniendo en un alto cargo un señor condenado por sentencia firme por pegar a su mujer con un paraguas que es el señor Jesús Eguiguren es decir la hipocresía de nuestra izquierda en España es tremenda han cogido la bandera de un supuesto feminismo que además no es tal se lo han arogado reinas magas nos quieren cambiar como hablamos ahora hay que decir señores, señoras todos y todas pero resulta que o te financian los que están colgando de la grúa a los homosexuales o tienes en un alto cargo a un señor condenado por pegar una paliza a su ex mujer es que la hipocresía es tremenda yo creo que esto es algo que hay que visualizar y luego está claro, ahí entra Amadineyá, Chávez, Zapatero la alianza de civilizaciones que al final es la alianza contra la civilización contra la civilización occidental porque ¿qué tienen en común Pablo Iglesias Amadineyá y Chávez? el odio hacia las sociedades abiertas el odio hacia el capitalismo hacia el individualismo hacia lo que ha permitido nuestras sociedades libres y prósperas y en este sentido estamos ante la internacional anti-occidental la alianza contra la civilización el deje del mal lo llamaba Bush efectivamente y yo creo que no erraba demasiado no, bueno todo el mundo le tenía rabia a Bush pero ahora le empiezan a dar otra razón yo no asimilaría a Pablo Iglesias con Milader entre otras cosas porque me parece absolutamente injusto para Pablo Iglesias con independencia de que nos pueda caer mejor o peor o podamos tener una opinión más favorable o menos a él pero es verdad estoy con y yo no sé ni siquiera si de manera institucionalizada o organizada pero es verdad que hay un exo común en todos estos actores que has venido citando que es el hecho de que hay un odio visceral hacia sobre todo la libertad individual que es lo que ha fundamentado el humanismo de raigambre cristiana y por tanto la civilización occidental y el modo de vida que nos hemos dado de manera libre pero insisto en que también estamos ante una investigación policial y a lo mejor nos precipitamos en la extracción de consecuencias y resulta que no ha habido un desvío de dinero pero no procede y se prende a financiar Podemos o si tienes razón pero independientemente de eso lo que sí es un hecho es que hay un programa que se llama For Apache que se emite en ISPAN TV que es una televisión pagada por los iraníes me parece reprobable eso es un hecho ahora vamos a ver si además les están financiando si yo fuera votante de Podemos me avergonzaría que el líder del partido al que yo he votado esté en connivencia con un gobierno absolutamente dictatorial y que esté a sueldo de un régimen medieval de presupuestos ideológicos y éticos de raíz medieval aquí lo que hay que preguntarse es por qué el resto de líderes políticos por ejemplo en esta pasada campaña electoral no se lo han preguntado al señor Iglesias yo no he visto a nadie ni a Mariano Rajoy ni a ninguna del Partido Popular ni del PSOE ni de Ciudadanos enfrentar directamente las cuestiones como son con respecto a Podemos y creo que es un grave error que han cometido todos porque pensaban que era una fuerza más como otra y que además iba a pinchar a partir de la campaña que hizo Esperanza Aguirre denostando permanentemente a Manuela Carmena y al final beneficiándola por lo que comentaba José Vicente bueno lo reconocía hasta la primera fue apelar al miedo gracias a la mala campaña que hizo Esperanza Aguirre es que yo creo que el error de Esperanza Aguirre fue apelar al miedo porque nunca ha funcionado tú lo sabrás José Vicente combatir al populismo con el miedo que es un error que se está cometiendo se funciona con propuestas en positivo pero eso no quiere decir que tú no tengas que denunciar sus actuaciones es decir hay dos planos por un lado deberían echarle en cara a Pablo Iglesias toda esta serie de cuestiones y por otro lado no entra en la estrategia del miedo cuidado es que es o nosotros o Podemos ese es el error que cometió Esperanza Aguirre el polarizar la campaña entre ella y Podemos pero eso no quiere decir que no tengas que denunciar actitudes o posibles financiaciones o posibles actuaciones que sean incluso amorales por así decirlo porque para eso estás en política